El periodista Dimitri Muratov ha decidido donar y subastar su medalla del premio Nobel y destinar la cantidad conseguida a Ucrania. Se trata de una decisión que ha tomado el periodista con el fin de paliar y ayudar a todos los ucranianos que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Por este motivo ha decidido subastar su medalla del premio Nobel y ha conseguido una cantidad de 98,3 millones de euros. Una cantidad sumamente elevada que irá destinada a la organización UNICEF para que puedan ayudar a todos los ucranianos. No es la primera vez que un premio Nobel decide vender su medalla pero sí es la cantidad más elevada hasta ahora. La siguiente más elevada había sido de casi 5 millones de dólares en el año 2014. Ahora con casi 100 millones, estas ayudas permitirán que Ucrania pueda paliar todos los problemas que han sido provocados por la invasión rusa que ha llevado a cabo Vladimir Putin desde el mes de febrero.